Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer un pavo doradito, jugoso y que te quede con una presentación como en las revistas, acompañado de su rica salsa. Empecemos. Para hacer esta receta yo voy a utilizar un pavo de 16 libras que equivalen a 7.5 kilogramos. Este pavo lo tuve en agua por 2 horas. Tienes que asegurarte de limpiarlo muy bien, secarlo muy bien antes de marinarlo. Y una cosa muy importante es que en la parte de adentro le tienes que quitar los coágulos de sangre y la piel extra que a veces trae. Ahora, para marinarlo te voy a enseñar que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que en una taza vamos a agregar 4 cucharadas de mantequilla. La mantequilla que yo estoy utilizando ya trae sal, pero también puedes usar la que no trae. Aquí mismo vamos a agregar algunos ingredientes. Agregaremos una cucharada de ajo en polvo. También una cucharada de cebolla en polvo. Una pizca de pimienta negra molida. Y una cucharada de sal. Aquí vamos a mezclar muy bien y como puedes ver, la mantequilla que yo estoy utilizando está a temperatura ambiente. Esta preparación la vamos a reservar en la cocina mientras te enseño los demás ingredientes que vamos a utilizar. Utilizaremos un pimiento verde, una cebolla grande, una zanahoria. También vamos a utilizar la mitad de una cabeza de ajo, aunque también puedes utilizar unos 5 o 6 dientes de ajos enteros. Y de esa manera le das un aroma delicioso. Aquí mismo vamos a agregar una cucharada de cilantro. El cilantro que yo estoy utilizando es fresco, pero también puedes utilizar el seco. Y solamente necesitamos una cucharada porque necesitamos darle un delicioso aroma. Y no te preocupes que al final no se va a ver. Agregamos una cucharadita de sal a las verduras. Y aquí mismo media cucharadita de orégano seco. Esto va a hacer que tu pavo, aparte de que tenga un rico sabor, tenga un delicioso aroma. Así que mira. Vamos a separar la piel del pavo para que de esa manera lo podamos marinar muy bien. En la parte de al lado de la pierna jalas para abajo con tu dedo y logras separar la piel un poco. Este pellejo que está colgando del pavo lo vamos a cortar. Yo corto nada más la parte que parece grasa porque no la necesito. Yo quiero el pavo de por sí. Ustedes saben que ya trae su grasa. Entonces no necesitamos extra. Ahora bien, con el dedo le vamos a jalar así. Y vamos a separar muy bien la piel. Porque si marinas el pavo solamente por la parte de la piel, o sea la parte de arriba, no te va a quedar tan rico. Pero si agregas el marinado en la parte de adentro, que es donde está la carne, y lo haces por la parte de afuera también, aparte de que te va a quedar con un delicioso aroma y un rico sabor, te va a quedar muy doradito y bonito. Yo te voy a enseñar el truco para que te quede como en las revistas. Así que mira. Seguimos separando también en el lado de la pierna porque queremos obviamente que agarre todo el sabor. Y mira que esta misma receta la puedes hacer con pollo. La única diferencia es que al pollo no le puedes separar la piel porque obviamente se te va a romper. Mientras que la piel del pavo es más gruesa y es más manejable. Ahora bien, la mantequilla que preparamos la vamos a embarrar en lo que es adentro, entre la piel y la carne. De esa manera, cuando lo pongas a cocinar, aparte de que le dé un rico sabor por dentro, porque es muy importante, también ese juguito que va a soltar va a quedar en las verduras que vamos a poner. Y con eso mismo vamos a hacer lo que es el gravy, que es la salsa del pavo. Vamos a untar de manera equitativa al lado de las piernas y también arriba para que le dé un rico sabor y también dorado. Y como puedes ver con las manos, yo sigo embarrando de manera que en la parte de adentro tenga toda la mantequilla. Esto va a hacer que tu pavo te quede riquísimo y suavecito, porque todo el que ha cocinado pavo sabe que se corre el riesgo de que te quedes seco. Pero si lo haces de esta manera, no te va a quedar seco, te va a quedar, mira, de película, tipo revista. Así que terminamos también de agregar en la parte de aquí, para aquí mismo vamos a poner las verduras. Entonces necesitas poner un poquito de mantequilla y miran las piernitas en las alitas y las verduras. Vamos a poner la mitad adentro, solamente la mitad, porque no te va a alcanzar todo. La otra mitad va a quedar en la bandeja, que es donde va a caer todo el jugo del pavo. Ahora, aquí en cuestión de verduras, también puedes agregar apio, si no tienes pimiento verde, puedes agregar unos pimientos rojos y esto que está aquí lo guardamos. Lo que vamos a hacer ahora es esto, mira, yo termino siempre de asegurarme que hasta las alitas tengan la mantequilla. Siempre te va a sobrar un poquitito de mantequilla, no te preocupes, recuerda que aquí nada se pierde, la vamos a utilizar. Embarramos también en la parte de abajo, así para que quede bien bonito. Y mira, la preparación de este pavo realmente no toma tiempo, lo que toma tiempo es hornearlo, pero lo demás es súper rápido. Vamos a amarrar las patas para que se vea muy bonito a la hora de presentarse y lo podemos hacer con cualquier tipo de material. No más que asegúrate de no utilizar plástico ni nada que agarre fuego. En este caso yo estoy utilizando una manila, que es algo muy seguro, se utiliza en la cocina muchísimo. También puedes ocupar un mercate, hay gente que usa mercate. O puedes usar unos de esos hilos que es para pavo, que es para amarrar aves si te funciona muy bien. Aquí vamos a agregar lo que nos quedó de las verduras y el poquito de mantequilla que nos quedó. Aquí en esta taza yo he diluido una cucharada de consomé de pollo en una taza de agua. Y esto es importante para que le dé un rico sabor y el pavo no se desceque. Porque recuerda que lo que quede abajo lo vamos a necesitar para hacer el gravy, que es la salsa que lleva el pavo. Ahora bien, terminamos de embarrar un poco y como las patitas siempre se queman, porque todo el que ha hecho pavo sabe que se queman, hay que ponerles un poquito de papel de aluminio para que no se quemen y se vea siempre bonito. Así que nos llevamos a hornear este pavo. Ya con el horno precalentado vamos a poner el pavo a 450 grados Fahrenheit o 225 grados centígrados por una hora. Y mientras se cocina te voy a enseñar la salsa que vamos a hacer para que quede dorado. La salsa lo que vamos a hacer es que en una sartén vamos a agregar 4 cucharadas de mantequilla. Aquí agregaremos una cucharadita de orégano, agregaremos media cucharadita de comino, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de sal, es importante, solo media, una cucharadita de perejil seco o también puedes usar fresco, vamos a agregar media cucharadita de paprika, esto es opcional, y agregaremos una cucharadita de salsa inglesa. Ahora, como gusto personal, porque a mí me gusta que quede lindo y dorado, yo voy a agregar media naranja dulce, esto va a hacer que el pavo quede doradísimo, y agregaremos una cucharada de miel de abeja. Si no has hecho esta salsa, te invito a que la hagas, le da un color maravilloso, doradito estilo revista. Recuerda que todos los cocineros tienen su truco, y a veces uno ve pavos en las revistas y uno dice, qué lindo, pero por qué a mí no me queda así. Todo es truco, todo es saberle qué hacer, y en este caso, esta salsa va a hacer que te quede precioso. Así que ya una vez hecha, dejamos que se enfríe y reservamos. Ha pasado una hora y el pavo luce de esta manera. Obviamente no está listo, pero lo que vamos a hacer aquí es esto. Con la mano y con un cucharón, con mucho cuidado, le vas a dar la vuelta. Recuerda que hay que cocinarlo por los dos lados para que se vea lindo. Y aquí vamos a empezar a maquillarlo, por decir así. Vamos a empezar a untar la salsa. Esto va a hacer que te agarre un color muy bonito, una presentación totalmente diferente a lo que has hecho. Y aparte que le da un sabor muy rico, porque todos los ingredientes que utilizamos son ingredientes que utilizamos en la cocina. Aquí vamos a hacer algo muy importante. A mí siempre me pasa que la alita como que se sobrecocina. Entonces yo le voy a poner un poquito de papel de aluminio, para que no se vaya a pelar y me quede el hueso pelado, que me quede linda y que no se vea sobrecocinado. Y en la parte de la espalda, para que no se ponga quemado, yo le voy a poner un papel de aluminio. De esa manera me aseguro que se cocine muy bien por dentro, pero que la piel no se me queme. Ahora bien, aquí vamos a bajar la temperatura del horno, porque ya no necesitamos que esté tan caliente. Necesitamos que se cocine por dentro sin necesidad que se seque. Vamos a ponerlo por una hora a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Ahora, dato muy importante. Si durante la cocción tú miras que se está poniendo muy dorado, le pones un papel de aluminio. A mí no me gusta poner el papel de aluminio desde el principio, porque luego empieza a soltar mucha agua y se pone como cocido, y no agarra el color que quiero. Entonces aquí al suave, yo le voy poniendo el papel de aluminio, dependiendo de cómo vea la piel. Y mira, una cosa que yo hago es que cada 30 minutos de la cocción, saco el pavo, le quito el papel de aluminio, y aquí empiezo a untar un poco más de la salsa, porque yo quiero que me quede bien doradito, y es la única manera de hacerlo. Puedes utilizar de las bolsas que son para pavos, pero a mí no me gustan, siento como que queda sudado, no queda realmente con ese aroma, cambia el aroma totalmente. Si lo haces de esta manera, te queda más bonito, y te queda el aroma ahorneado. Volvemos a meter esta vez, sin poner el papel de aluminio, y ahora sí, vamos a hacer esto. Después de dos horas, el pavo ya tiene en la parte de aquí arriba, el color deseado, y el jugo ya empezó a salir. Ahora, por este orificio, yo voy a meter, obviamente, uno en cucharón, pero si no pudiera, con el guante le doy vuelta. No más que ten mucho cuidado, porque recuerda que está caliente. Le das la vuelta, y aquí a este lado vamos a terminar la última hora. En total son tres horas de cocción. Como puedes ver, todo es manejar el tiempo. Son prácticamente una hora en cada vuelta. Aquí vamos a meter, y vamos a hornear una hora más, porque queremos que se cocine muy bien, y que agarre un bonito color. Y aquí vamos a repetir el mismo procedimiento. Cada 30 minutos, vamos a sacar el pavo, y le vamos a untar la base que hicimos, para que te quede doradito, que te quede con un delicioso sabor. Y la naranja que utilizamos, realmente le da un aroma muy rico, y no te preocupes, que no queda dulce. Ahora, lo vamos a meter al horno, los últimos 30 minutos, porque todavía no han pasado las tres horas, han pasado dos horas y media, y aquí lo vamos a dejar, para que agarre el color deseado, sin necesidad de ponerle, el papel de aluminio. Le voy a dar la vuelta de este lado, para que se cocine parejo, así que volvemos. Después de tres horas completas, el pavo está listo. Tiene el color deseado, tiene el sabor deseado, le vamos a quitar nada más, lo que es el papel de aluminio, a las alitas, y de esa manera, te voy a enseñar, cómo lo vamos a servir, y cómo vamos a hacer la salsa, que viene con este delicioso pavo. Ahora bien, el pavo tiene una temperatura, de 165 grados Fahrenheit, o de 82.5 grados centígrados. Esto es muy importante, que lo sepas. Yo le voy a sacar, lo que son las verduras, que ya agarraron todo su sabor, ya soltaron todo lo que tenían que soltar, y las voy a necesitar, para hacer la salsa. Ahora, voy a transferir el pavo, al plato, donde lo voy a servir, para de esa manera, no estarlo moviendo. Con un cucharón de madera, metes por un orificio, y con la mano, y con guantes, porque está caliente, levantas el pavo, le escurres, el jugo que queda, porque no quieres que tenga jugo en el plato, y aquí, vamos a ponerlo, para de esa manera, enseñarte a hacer el gravy, que es la salsa, que viene acompañando, a este delicioso pavo. Ahora bien, esto que está aquí, lo que vamos a hacer, es que, lo que es la media cabeza de ajo, le vamos a sacar los dientes, o sea, tienes que quitarle, la parte que tiene como cascarita, no la necesitas, te lo haces con mucho cuidado, recuerda que ya están cocinados, así que, no es tanto el trabajo, claro, si los utilizas entero, no necesitas hacer esto, la diferencia, es que cuando los haces entero, a veces se te desbaratan. Aquí, vamos a poner en la licuadora, todos los ingredientes, recuerda, si tu licuadora, no permite, licuar cosas calientes, tienes que esperar, a que se enfríe, vamos a licuar, muy bien, y te voy a enseñar, lo que vamos a hacer, para que te quede bien rica, en una olla, vamos a poner, la mezcla, y aquí vamos a cocinar, a fuego medio, para que te quede, bien espesa, vamos a hacer esto, voy a agregar, una cucharadita, de fécula de maíz, y dos cucharadas, de agua, y voy a diluir, muy bien, esto va a hacer, que la salsa, o mejor dicho, el gravy, se te quede espeso, y se te vea, muy bonito, vamos a mezclar, muy bien, porque una vez, que empieces a agregar, la fécula de maíz, se te puede hacer, grumos, y no quieres eso, entonces, tienes que seguir, meneando, hasta que hierva, vas agregando, la fécula de maíz, poco por poco, para que de esa manera, vayas viendo, que tan espesa, la quieres, yo en este caso, con esto es más que suficiente, ya una vez, que esté hirviendo, voy a asegurarme, que se tenga el espesor correcto, y como una vez, al enfriarse, se debe espesar aún más, así que apagamos la estufa, y nos vamos a servir, para presentar el pavo, vamos a agregar, unas ramas, de perejil, perejil colocho, que es un perejil muy bonito, también agregaremos, unas rodajas, de naranja dulce, para que le dé un contraste, muy bonito, y no se le vea el hueco vacío, esto es opcional, puedes poner lechuga, puedes poner un montón de cosas, el gravy, la salsa está lista, ahora es simplemente cortar, y enseñarte, lo jugoso, y rico que queda, a mí me encanta esta receta, porque está bien fácil de hacer, y lo más importante, que el pavo no queda seco, porque si sabes bien, que el pavo, no a cualquiera le queda bien, cualquiera lo cocina bien, pero no a cualquiera le queda bien, así que si haces esta receta, yo te invito a que regreses, y me cuentes, cómo te quedó, y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita, de notificaciones, para que te lleguen los videos, y mira, riquísimo, una receta básica, para Thanksgiving, para celebrar con la familia, hasta para Navidad, espero te haya gustado, esta receta, que la disfrutes con tu familia, y yo me voy a despedir de ustedes, deseándoles un bello día, y que Dios me los bendiga, chao. Gracias.